Y no hubo poder humano para convencerlas, ¿se imagina? ¿Y entonces ahora qué va a hacer, Petercito? Pues yo no sé. O mejor dicho, sí sé. Yo tengo que regresar al berraco pueblo y armar ese berraco reinado, hermano, como sea. Pero yo no puedo salir con un chorro de babas al pueblo, no, señor. El primer reinado nacional e internacional del mangostino es mi despedida, mi gran despedida. Padrinos, hermanito de rodillitas, hermano, ¿por qué no me lleva? Sí, 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 Petercito, hermano, no me mira así, que de pronto ustedes por allá están necesitando ayuda. ¿Pero ayuda como en qué? No sé, Petercito, ayuda en la oficina, en el sembrado, en el reinado, mejor dicho, yo hago lo que sea. Lo que pasa, Petercito, es que yo quiero como abrir mis horizontes, a ver si yo me puedo dedicar a otra cosa. Y hay derecho, hermano, pues, a hacer distancia. Montirri, tan mal están las cosas con Yadirita. Mal no es la palabra, hermanito, pésimo. No, si yo ya agoté todas las posibilidades, hermano, mucho yo ya voy a tirarles la toalla, hermano. Uy, me extraña, Kiki, me extraña que su merced, precisamente su merced, que siempre ha creído en la institución del matrimonio, y me salga con semejante chorro de babas, hermano, usted siempre creyó en la paz, en el perdón, en el olvido. Petercito, eso es para que vea lo desesperado que estoy, hermano. Vea, mi mompi, su merced puede ir al pueblo cuando quiera, allá está su casa, ese es su pueblo también. Pero yo pienso que lo que usted tiene que hacer, mi negro, es esperar a que la marea baje, y ahí sí, enfrentar a Yadirita, ¿sí me entiende? No, Petercito, yo ya tomé una decisión y yo no me voy a echar para atrás, esta situación la corto, porque la corto, hermanito, y no me voy a echar para atrás. No, Petercito, hágame la caridad, hermanito, mándeme para el pueblo que mire, en estos mismos momentos es lo mejor que me puede pasar a mí en la vida, es irme para ese pueblo, hermano. Exactamente, ¿qué es lo que quiere decir, Enrique? Lleva media hora quejándose y lamentándose y no ha dicho nada concreto. Exactamente, Y-A-D-I-R-A, Yadira. Y concretamente, pues, Yadira, yo estoy de verdad cansado de esta situación tan mamona, este matrimonio no va para ningún lado. ¿Culpa de quién? Pues no será solamente mía. ¿Ah, no? ¿Y entonces? Ay, mire, Yadira, yo sé que lo que quiere usted es pelear y la verdad está perdiendo su tiempo. Mi tiempo lo estoy perdiendo desde que me casé con usted, Enrique. Bueno, precisamente yo quería decirle a usted que... que había tomado una decisión que yo creo que nos conviene a los dos. Ay, a ver, ¿con qué estupidez va a salir ahora el señor? Quiero que nos separemos, Yadira. Si lo que quiere es separarse de mí, bien puede, sepárese. Pero es que no veo otra solución. No, ya le dije que me parece muy bien, Enrique. Si el peor error que yo he cometido en mi vida es casarme con usted. Y si usted está aburrido de mí, pues yo estoy aburrida de usted el doble. Momentico, Yadira, tampoco es para que reaccione de esa manera. Podemos hablar esto como un par de adultos, ¿o no? Ay, Enrique, ¿usted? ¿No me haga reír, adulto usted? Usted es más que un viejo con síndrome de Peter Pan, que ni siquiera es capaz de valorar las cosas importantes de la vida. Un momentico, Yadira, a mí me respetan sin insultos, hágame el favor. No, 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 son insultos, señor. Son argumentos que es muy diferente. ¿Y sabe qué, Enrique? Si se quiere separar bien, pueda, se parece a mí, no me importa. Carame, Enrique, qué rico es comer en familia, ¿no, Ala? Se siente uno feliz, se siente compenetrado con la gente. No, a mí me encanta, me encanta este derroche de felicidad y cosas. Señoras y señores, el señor Bueno Lindo tiene algo que comunicarles. ¡Ah, caramba! Te ganaste la lotería. Ah, no, ya te la he ganado cuando te casaste con esta chueca, se me olvidaba. ¿Va a dejar hablar de todo o tocará pedir turno? Está bien, Enrique, es tu turno. ¡Habla, cuéntanos, dé la noticia! A ver, diga, diga, diga. Ay, como está visto que el señor no es capaz de hablar, entonces lo voy a hacer yo. Enrique se va de esta casa. ¿Qué? No, un momentico, Yadira. Barájeme la más despacio para ver si entiendo algo. No, mamá, es que no hay nada que entender. Aquí el señor salió igualitico que todos los hombres, chimbo y cobarde, que a la primera dificultad sale corriendo como una gallina a esconderse. Enrique se va a separar de mí. ¿Eso es cierto, papi? Sí, señora. Pues me muero de la pena, mijito, pero un matrimonio no se acaba así, de la noche a la mañana. Nosotros ustedes vamos a tener que hablar largo y tendido. ¿Me siguen al estudio, por favor? No, un momentico, mi señora, un momentico, yo me permito recorrer... ¡Cállese, doctor! ¿Me siguen, por favor? ¿Sí ves, ala? ¿Sí ves? Cogieron mi oficina de cuarto de lavar y planchar, caramba. Así no se puede progresar, así no se puede progresar. Yo tratando de crearme un espacio laboral, de crearme un desarrollo, pero no se puede, no se puede porque soy una niña. Me siguen considerando un malachopitado en la pared. Un pegote, un moco, algo menos que un moco. Un sobrete, como dice el argentino ese... ¡Caramba, es el cosmo! Yo, yo, yo así no puedo, no puedo. Una separación es algo supremamente serio, mis muchachones. No es una decisión que se pueda tomar así a la topa, tolondra, a la primera dificultad que sale al paso, por Dios. Ustedes llevan muy poquito tiempo de casados. Todavía tienen tanto por descubrir. Todavía tienen tanto por darse el uno al otro. No, no vayan a ser como esas parejas que creen que el matrimonio es una cosa pasajera y que en cualquier momento, cuando quieran, se puede desbaratar y ya. No, ojo, ojo. El matrimonio es un sagrado compromiso ante Dios y es para toda la vida. Por eso es que hay que alimentarlo con palabras dulces, tiernas, con cariñitos, con mimos, con arrumacos. Hay que despertarlo, hay que hacerlo crecer, hay que darle mantenimiento todos los días. Mamá, perdóneme que le diga, pero usted no es la persona más indicada para darnos esos consejos, ¿sí? ¿Por qué no, Yadira? A ver, ¿por qué no? ¿Usted sabe cuántos años duré yo casada con Juan Pacheco, su papá alma bendita, que la gloria de Dios esté? Muchos años. Muchos, muchos. Claro que tuvimos nuestras crisis, claro que tuvimos nuestras dificultades. Yo, francamente, tuve que soportar mucho de él. Y él, por supuesto, tuvo que soportar mucho de mí. Pero jamás nos dimos por vencidos, jamás tiramos la toalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ambos creíamos en el núcleo familiar, porque ustedes estaban de por medio, porque las amábamos. Y así, finalmente, como en un cuento de hadas, logramos construir todo esto que ustedes ven que no es cualquier lagaña de Mico. Por Dios, piensen muy bien este paso que van a dar. Piensen en la niña, en Nidia Guillermina, en mi gorda, mi nena, mi bebita. Me la van a traumatizar. Ella tiene derecho a crecer con sus padres. Ella tiene derecho a verlos a ustedes junticos. Ese es el derecho de las cosas. Vean lo maravilloso que tiene cada uno. Nútranse, aliméntense, lean crecimiento espiritual en pareja. Por Dios, tiene que superar esta crisis. Lean este libro tan famoso, este best-seller. Las hembras son de Venus y los hombres están aparte. Por ejemplo, es una idea. Pero permanezcan juntos, salven su amor. Ustedes son jóvenes, son bellos. Y yo sé que se quieren, cierto que se quieren, mis amores, cierto que sí.